En lunes y martes, la vacunación de profesores en Puerto Montt ha tenido un enfoque de edad, es decir, orientados a los mayores de 60 años, para este miércoles comenzar con un criterio más territorial. Con el fin de conjugar las necesidades gremiales y las estadísticas de salud, los profesores mayores de 60 años pueden acudir indistintamente a la arena Puerto Montt o a los vacunatorios cercanos a sus domicilios. Hasta el momento la recepción de los usuarios ha sido bastante buena, ya se ha desarrollado el proceso bastante ordenado, hoy día ya ha sido un poco más complicado por todo el tema de los profesores que han venido en altas cantidades de personas, pero en general los otros días ha sido todo muy ordenado, muy respetuoso, tenemos ocho puestos de vacunación funcionando de 9 a 5 de la tarde y hemos tenido una buena respuesta de la ciudadanía y todos han ido, la mayoría ha sido bastante agradecido de esta campaña que estamos haciendo. Hay que mencionar que la vacunación implica dos dosis, la segunda va al menos 28 días después de la primera y para lograr el efecto hay que esperar al menos un mes, es decir, quienes se vacunen esta semana recién podrían estar inmunizados por esta vacuna en la segunda quincena de abril. Puerto Montt en general ha funcionado bastante bien porque como teníamos stock disponible de vacunas y hemos sido bastante ordenados, respetando 100% de los calendarios ministeriales, por eso tampoco hemos tenido problemas de otras comunas que han tenido que ver stock anticipado, porque nosotros no hemos tratado de seguir 100% a lo que el Ministerio y el Servicio de Salud o la Seremia de Salud nos está diciendo. Ya no hemos tratado de no adelantar edades porque si no eso nos va a provocar un problema, porque sabemos y entendemos que los stocks están contabilizados y están destinados por semana según los grupos de edad y los grupos de riesgo. A nosotros nos avisaron, ¿cierto?, de que hoy día empezaba la vacunación de menores de 60 años, y resulta de que, claro, nosotros llegamos acá, que teníamos hoy, jueves y viernes, pero resulta que ahora nos acaban de avisar que no, que se suspendió esa vacuna de menores de 60 años. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué no dan bien las noticias, hacer venir de gusto? Todas esas cosas, entonces estamos mal, muy mal. Los docentes que imparten clases en el centro pueden acudir a distintos establecimientos habilitados, como por ejemplo la Escuela 10 Ángel Mó, mientras que los cercanos a Población Antonio Varas pueden acudir a la Escuela 3 Melipulli, en la Lerse hay tres vacunatorios y dos en el área de influencia de Mirasol.